Increíble. Amigos, prepárense porque esta noticia está más caliente que un taco al pastor en plena fiesta de quinceañera. Resulta que el presidente Joe Biden ha estado increíblemente ocupado trabajando por teléfono, según fuentes cercanas, para salvar su candidatura a la reelección. Mientras tanto, los demócratas parecen estar regresando a su bando, como si fueran mariachis al escuchar el rey en una fiesta. Después de una actuación desastrosa en el último debate, Biden enfrenta crecientes llamados de su propio partido para que se haga a un lado. Sin embargo, en un giro de telenovela, Biden está moviendo cielo y tierra y muchas llamadas telefónicas para sofocar el disenso. Al parecer, los llamados sin aliento para reemplazar al presidente son pura fantasía. Alí, el lunes por la noche, el Capitolio estaba más dividido que un menú de comida mexicana y Tex-Mex. Algunos senadores como Gary Peters, John Fetterman y Catherine Cortés Masto salieron en apoyo del presidente, mientras otros, como Sheldon Whitehouse, preferían mantenerse neutrales hasta reunirse con sus colegas. En la Cámara de Representantes, figuras como Alexandria Ocasio Cortés y Benny Thompson dejaron claro que Biden sigue siendo su gallo. Pero la cosa no termina ahí. Biden, en modo, no me rajo, envió una carta a los Puare Ponoa Tarta a los demócratas del Congreso afirmando que está firmemente comprometido a permanecer en esta carrera. Incluso organizó una reunión virtual con el Caucus Negro del Congreso, recibiendo el apoyo de figuras clave como la representante Frederica Wilson. El espectáculo continúa mientras los demócratas se preparan para la Convención Nacional Demócrata en agosto. Con todo este drama, parece que el partido está más dividido que los equipos de fútbol en una final de Copa América, y por supuesto, Donald Trump no se quedó callado. En su estilo inconfundible afirmó que no cree que Biden sea reemplazado y aprovechó para promocionar su propio desempeño en el debate. Vencía Biden y habría vencido a cualquier demócrata en el escenario, dijo Trump, seguramente con una sonrisa digna de villano de película. Así que queridos lectores, el drama político sigue su curso. Mientras tanto, agarren sus palomitas y disfruten del show, porque la novela apenas comienza. Nos vemos en el próximo capítulo de La Casa Blanca, edición 202.